Y es un placer estar acá con esta comunidad de la UAN, y bueno, y no sé si hayan personas, voy a compartir el enlace para que otras personas se pudieran conectar de diferentes lugares. Y además pues que hay un lazo con la UAN, mi hija estudia medicina en la UAN, entonces es compañera y de pronto estudiante de algunos de ustedes, entonces es todo un placer estar acá acompañándolos también, como en este doble vínculo. Bueno, entonces ya para no seguir alargando la cosa, igual me pueden estanquear, revisar mi currículum, mi perfil, y ya me presentó de forma muy generosa el doctor Ricardo, entonces vamos a entrar en materia. Bueno, este es un tema que yo vengo trabajando ya desde pregrado, un poco desde psicología, de las emociones y el desarrollo emocional. Ya con el posgrado, con la maestría, nos profundizamos en algunos modelos animales sobre un tipo de estrés, que es el estrés que sucede en los periodos más tempranos del desarrollo, principalmente teníamos un modelo, de esto hicimos algunas publicaciones, un modelo de separación materna temprana en roedores, en ratas, que es un modelo un poco como de adversidad durante la niñez, un poco, y bueno, de aquí estudiamos varias cositas bien interesantes, después de pronto les comento algo, como alteraciones en la expresión de receptores de GABA-A, que probablemente estarían afectando la neurotransmisión en circuitos importantes para la regulación de conductas de ansiedad, de locomoción en estas ratas, y esto se veía reflejado pues en alteraciones en laberintos, y un poco en pruebas conductuales. Hicimos incluso análisis histológicos, análisis moleculares con Westerblot, y de ahí salieron cosas bien interesantes, como que no quería estudiar más conducta animal, principalmente el sacrificio de los animales y el rigor del laboratorio era algo que me estaba superando, entonces para mi doctorado decidí dedicarme a los humanos. Bueno, ya no tenía necesidad de maltratar a los humanos, porque para eso la sociedad se encarga de someterlos a diferentes estresores, y adversidades, y entonces en torno a esto es que hemos venido trabajando, desde modelos traslacionales del estrés principalmente, multinivel, entonces, con algo de genética, no he hecho epigenética, pero sí he profundizado en algo sobre la epigenética del estrés, y un poco de la vinculación, relaciones sociales, neurotransmisión, electroencefalografía, potenciales relacionados a eventos, psicometría, bueno, viajando por diferentes niveles del análisis que exige la neurociencia, ¿sí? Bueno, en esa medida, bueno, entonces, lo que vemos es que hay problemas que se están agudizando en los niños y en los jóvenes, y más con la pandemia, esto es parte de unas charlas que hemos dictado recientemente, y es que vemos que en ámbitos educativos, creo que aquí varios de los que están, o son estudiantes, o trabajan con estudiantes, vemos un incremento grande de la cantidad de problemas de salud mental, de, en niños, pues, trastornos de neurodesarrollo de todo tipo, se van incrementando, no solamente por el acceso a los sistemas de salud, sino probablemente también tiene que ver algo con, bueno, hay múltiples factores involucrados, ¿no? Pero dentro de ellos puede estar un modelo educativo que favorece la exposición a estresores y amenazas constantes, ¿sí? Y esto, pues, es algo que es consistente a través de diferentes mediciones. Vemos que también la salud mental en los niños y en los adolescentes, principalmente desde la pandemia, ha venido empobreciéndose. Tiene que ver también un poco cómo ellos están afrontando sus desafíos y cómo estos desafíos pueden estarlos afectando, ¿no? Todo esto es por qué estudiar el estrés en nuestra sociedad. Adicionalmente, y bueno, y tal vez ahora les muestre algo de esto, hoy nos publicaron como un artículo de una conferencia que hicimos en la Ibro, en el último congreso de la Ibro, sobre conflicto armado y alteraciones en el electroencefalograma basal. Entonces, Colombia es un país donde las personas se ven enfrentadas a múltiples adversidades, conflicto armado, situaciones de violencia, conflictos familiares, también prontamente sale un capítulo sobre violencia doméstica, neurobiología de la violencia doméstica. Entonces, tenemos una cantidad de situaciones que nos presionan y algunas personas se rompen, otras personas salen adelante. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué está pasando en medio de todo esto, no? Esto fue una tesis que incluso se va a publicar la próxima semana, expondrán las estudiantes de la Javeriana, también soy profesor en la Javeriana, ya hace como 20 años, y los resultados son bien alarmantes. Vemos que la salud mental en estudiantes universitarios, eso es a nivel de Colombia, más o menos 700 estudiantes universitarios fueron encuestados, tal vez participaron algunos de la Universidad Antón Nariño, entonces aquí hay datos que son aplicables a ustedes. Lo primero que me sorprende es el nivel de insomnio y de hipersomnio, los trastornos del sueño que se están reportando. Cuando vemos indicadores realmente alarmantes, clínicos, patológicos de trastornos del sueño, riesgo de trastorno de diferentes patologías mentales, ansiedad generalizada, casi el 30, esto está por encima de muchos de los estudios indicadores, como la encuesta de salud mental y demás, y en mujeres principalmente, unas tasas de depresión bastante altas, ¿no? Entonces, esto prende las alarmas, ¿no? Muchos de estos estudiantes, claro, la mayoría de los que participaron están de primero a cuarto semestre, muchos de ellos, o sea, que la pandemia los tocó profundamente, y yo creo que ustedes los profesores y los vienen viviendo con sus estudiantes y los estudiantes con sus compañeros y con ustedes mismos, ¿no? Entonces, este tema que vamos a tratar hoy tiene una altísima vigencia y relevancia social. Entender por qué algunas personas los desafíos de la vida diaria los están rompiendo, los están quebrando, y mientras otros pueden seguir o no se deben tan fuertemente tocados. Bueno, mi postura, desde hace ya más de dos décadas, es desde las neurociencias afectivas, principalmente los trabajos y las propuestas del señor Jean Pancet, aquí está su bestseller de Affective Neuroscience, y él fue mucho más conocido por sus trabajos sobre la risa de las ratas. ¿What? Sí, las ratas se ríen. Lo que pasa es que las ratas se ríen a una frecuencia sonora que está por encima de nuestra capacidad auditiva, ¿no? Es supralaminal la risa de las ratas. O sea, se ríen y ni siquiera nos damos cuenta. Estoy hablando de las ratas de cuatro patitas, ¿no? Las de cola larga, no las de rabo chupado y dos patas, ¿no? Las ríen. Esas también se ríen, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, Jean Pancet va a fundar una línea, una rama de investigación de neurociencias muy importante, y es la de las emociones, los afectos, las emociones pueden ser estudiados científicamente desde las neurociencias a través de estudios con animales no humanos y también de pronto con humanos. De esto, pues, gracias a él, es que se han establecido la mayoría en las legislaciones de protección de los animales, la restricción de los animales en ciertos usos, circos y demás, porque gracias a Pancet sabemos que los animales no humanos sienten placeres, dolores, displaceres. Tienen los mecanismos neurobiológicos necesarios para sentir lo malo, lo perverso de la vida que nosotros sentimos. Tal vez con un cambio en el significado, pero siguen teniendo lo esencial del afecto, ¿no? Pancet va a proponer una serie de sistemas neurobiológicos, neurofisiológicos, basados en estimulación eléctrica del cerebro de ratas, gatos, perros, chivas, y él va a proponer estos siete sistemas afectivos básicos, primordiales. Cuatro que sirven que se sienten bien y tres que se sienten mal. Cuatro que generan ciertos conductas de aproximación, sirven como recompensas. Tres que generan conductas de alejamiento, rechazo y sirven más bien como castigos. De cada sistema podemos decantar una serie de formas de sentir, pensar, que lo podemos conocer como la experiencia subjetiva del estado afectivo. Unos mecanismos neurobiológicos, neuroendocrinos, fisiológicos, estructurales, y unos componentes conductuales. Por ejemplo, yo puedo ver que una rata, cuando es estimulada con un choque eléctrico en una cajita, ella tenderá a evitar los lugares donde fue expuesta al choque eléctrico. El patrón de conducta de evitación está relacionado con unos cambios que ocurren en su cerebro y en su cuerpo. Por ejemplo, activación del sistema simpático, aumento de catecolaminas. Entonces, espero que este lenguaje un poco técnico sea claro para la mayoría. Y si no, pues levantan la manita y me dicen que les aclare algunos conceptos. Entonces, esta activación en los animales es similar a la que ocurre con un ser humano que es castigado, que evita los lugares donde es castigado y en los cuales hay cambios en los sistemas hormonales, en el sistema nervioso, en el sistema inmune, y que coincide con el que el ser humano siente ansiedad o temor por las señales relacionadas o asociadas con ese lugar donde recibió el castigo. Entonces, probablemente la ratica también pueda estar sintiendo, lo que nos dice la teoría, algo similar. Es lo más lógico, ¿no? Y con base en eso, pues, funcionan muchos de estos modelos. Bueno, no les voy a hablar de los siete sistemas, pero sí nos vamos a centrar en cuatro sistemas que en el artículo que publicamos ya hace un par de años sobre interacciones entre genética y ambiente para hablar de la resiliencia, usaba para explicar un poco la neurobiología de la resiliencia. Y son estos cuatro sistemas. Primero, un sistema de búsqueda de recompensas soportado por el sistema mesolímbico dopaminérgico. Entonces, aquí vemos la representación central del sistema mesolímbico dopaminérgico con unas neuronas que sintetizan dopamina en el área tegmental ventral del mesencefalo y envían sus señales pasando por el hipotálamo lateral, núcleo accumbens, parte de los diálogos basales ventrales, corteza prefrontal ventromedial, así como yo a esto, y para que no se aprendan tantos nombres, los que no, bueno, que la mayoría son médicos, deberán aprender muchos nombres, lo llamo la ruta del deseo. Esto marca la mayoría de nuestros deseos. Cada vez que algo es deseable, que nos motiva, que nos incentiva, hay unos cambios en este sistema. Y si se alteran esos cambios en ese sistema, o no tenemos deseos, algo de abulia, le llaman los psicólogos, los psiquiatras, algo de, por ejemplo, los experimentos donde las raticas o los gatos dejaban de comer, el centro del apetito en el hipotálamo lateral, algo de, o podríamos tener todo lo contrario, un exceso de deseo, muy relacionado hasta con el síndrome este, donde los monos que eran lesionados en su hipotálamo, o en sus partes del sistema límbico relacionadas con este sistema, todo lo llevaban hacia la boca como un exceso de activación apetitiva. Entonces esto tiene que ver en humanos principalmente con sensaciones de recompensa, como he llegado a lo que deseaba, con energizar nuestra conducta, con dirigir nuestro pensamiento, sentidos, como también tiene que ver con catecolaminas, aumenta la arousa, la activación, nos energiza para llegar a aquello que deseamos, ¿no? No hace falta sino que tengamos hambre o extrañemos a alguien muchísimo para que sepamos que se siente que este sistema se active, ¿no? O sea, no podemos dejar de pensar en aquello que es deseado gracias un poco a este sistema. Conlleva a conductas de exploración, de conocimiento, de búsqueda, ¿sí? Sensaciones de optimismo, pensamiento positivo, ver el vaso un poco medio lleno, el que ya se está vaciando, y algo fundamental para entender el estrés, y es percibir que controlamos el mundo. ¿Cómo este sistema está asociado al aprendizaje por recompensas, a los premios, cuando nosotros aprendemos que podemos sortear los desafíos del mundo, y esto se va haciendo desde el primer año de vida, que es cuando ocurre el momento epigenéticamente sensible de este sistema, es decir, cuando los receptores de dopamina y los transportadores tienen un pico de sensibilidad para los genes que los sintetizan para ser metilados, entonces este sistema va a tener un alto desarrollo, plasticidad, durante el primer año, finalizando el primer año y el segundo año de vida, que es cuando en psicología coincide con teorías del desarrollo de la intencionalidad, pero principalmente de percibir y sentir que controlamos el mundo. Cuando el niño es capaz de mover su manta y tomar un juguete y siente el descanso cuando logra su conducta dirigida a metas, entonces va percibiendo que cada vez controla mejor el mundo. Y esto es fundamental para entender la ansiedad. En últimas, la ansiedad y el estrés y el temor tienen que ver con una sensación de pérdida de control. Cuando percibimos que el mundo nos, somos chiquiquicos y el mundo nos desafía, nos controla, es cuando se exacerban el sistema de temor-estrés, que es el siguiente que nos propone el señor Jean Pancep, que es este sistema que se encarga de detectar, percibir y aprender qué es lo amenazante. Y configura respuestas de evitación y ansiedad. Tiene que ver enormemente con la actividad de la amígdala, con centros del tallo cerebral, principalmente del componente dorsal de la sustancia gris pedacoductal del mesencéfalo, con componentes de la corteza singular anterior, subgenual y pregenual, principalmente la subgenual, de componentes de la ínsula, y la activación también del hipotálamo, en especial, por ejemplo, los centros de la respuesta del estrés, como el núcleo paraventricular hipotalámico, que activa el eje hipotálamo-pitritario-adrenal, para que se pueda sintetizar glucocorticoides a través de la hormona liberadora de corticotropina. Bueno, todo esto está implicado en este sistema, y en últimas, en la retroalimentación de ese sistema, va a depender, en últimas, cómo los glucocorticoides, o la hormona liberadora de corticotropina, o la misma corticotropina, viaja a través de la sangre, y activa los receptores para estas hormonas, que están en el hipocampo y en la corteza prefrontal, está relacionado con la capacidad de controlar la respuesta de estrés. Entonces, este sistema no es solamente activar la respuesta de estrés, y de temor, sino también tiene que ver con la capacidad, o con la retroalimentación, para su control y modulación, que es lo que se vería afectado en los trastornos de ansiedad, o de pánico, y de ese tipo. Un sistema de cuidado, un sistema de, entre comillas, la vinculación, el amor, que tiene que ver mucho con las conductas maternales, con sentir que hay un alguien que nos puede dar seguridad y apoyo, tiene que ver con las sensaciones de sincronía, y no sé si han escuchado algo de estos acoples, de esas sincronías bioconductuales, que se están comenzando a estudiar muchísimo, por ejemplo, con la sincronía entre cerebros, o la sincronía entre sistemas hormonales, como dejamos de ser un cuerpo para ser cuerpos acoplados, depende muchísimo de la actividad de este sistema, que en últimas es un sistema ocitocinérgico, un sistema que genera conductas de ayuda, de altruismo, prosociales, depende del neurotransmisor ocitocina, de la síntesis de receptores de ocitocina, y por lo tanto, de las variaciones genéticas en el gen del receptor de ocitocina, en alguna medida también de algunas hormonas, como estrógenos, progesterona, algo de vasopresina, también puede estar involucrado acá. Y por último, un sistema del dolor, de procesamiento de las señales no susceptivas, que depende enormemente de los opioides endógenos, endorfinas, betaendorfinas, dinorfinas, principalmente las betaendorfinas, y sus receptores, por ejemplo, los receptores MU, de las endorfinas, que están procesando qué tan sensibles somos a los dolores. Entonces, una buena actividad, un buen tono, todo esto se va construyendo a lo largo de la vida de estos sistemas, es un buen tono de este sistema, una buena neurotransmisión, va a generar que no te sientas tan solo. Si este sistema está demasiado hiperactivado, de forma descontrolada, lo que va a conllevar es a sensaciones de soledad, de dolor psicológico, que coincide con el dolor social, principalmente por la actividad de la corteza singular anterior, o singular medial anterior, depende de la nomenclatura que se use, sensaciones de aislamiento, cuando eso está hiperactivado, hiperactivado sin buen control, y en últimas también hipersensibilidad al dolor físico, al daño en el cuerpo, porque las endorfinas no harían bien su trabajo de atenuar o bloquear las señales nociceptivas. Bueno, todos esos sistemas durante la vida y a partir de las interacciones y cómo eran las pautas de crianza de nuestros padres, qué tanto castigo recibimos, cómo era nuestra alimentación, si fuimos lactados, como no lactados, el tipo de parto, los van formando y entre ellos se van retroalimentando mutuamente para formar nuestra respuesta de estrés y nuestra resiliencia. Bueno, ya para entrar en tema de qué es el estrés, no es fácil definir universalmente y consensualmente el estrés. Hay diferentes acepciones, concepciones, aproximaciones al estrés. La clásica es la definición o la aproximación de Seile, y Seile, que fue el padre, uno de los primeros, el primero, si no estoy mal en acuñar la palabra estrés, él divide la respuesta de estrés, la separa desde el estrés propiamente dicho. Para muchos de ustedes habrán escuchado cosas como el estrés crónico, el estrés agudo, o el eustrés, el distrés, o el estrés bueno, el estrés tóxico, esto se está refiriendo a esas dos cosas. Una cosa es, o un fenómeno, es la respuesta cuando hay una amenaza. La respuesta cuando hay una amenaza es lo que Seile llamaba respuesta de estrés. Es lo que para otras aproximaciones llaman estrés agudo. Y si la respuesta de estrés sucede con control, entonces es lo que en otras literaturas llaman eustrés. Mientras que el estrés propiamente dicho en la teoría de Seile siempre es negativo, siempre es un síndrome, siempre es una, es lo que algunos llaman distrés o estrés crónico. Y es cuando el sistema, que en otra literatura actualmente a esto se le llama sobrecarga anostática, que son las teorías que más se están usando para hablar del estrés actualmente, las teorías de la anóstasis. Ya no tanto de la anóstasis, sino de la anóstasis. Entonces, en el estrés lo que tenemos es una, es que por la activación repetida, recurrente, descontrolada, y en algunas personas un poco vulnerables de esta respuesta del estrés, se va dañando la capacidad de desactivar la respuesta del estrés y cada vez los subproductos bioquímicos y fisiológicos del estrés son más difíciles de eliminar, generando algo de toxicidad, algo de inflamación, algo de enfermedad. Bueno, algo no, mucho de enfermedad. Esto es el camino a la muerte. Sabemos también que en humanos principalmente la respuesta de estrés es desencadenada un poco por lo que pensamos. Sí, claro, pueden haber algunas situaciones amenazantes no aprendidas, incondicionadas, ruidos muy fuertes, un depredador, pero no es tan frecuente. Más bien, todas nuestras respuestas son algo aprendidas desde el contexto sociocultural en el que nos hemos desenvuelto, desarrollado. Entonces, aquí algo importantísimo es cómo se está percibiendo la situación. Si tú percibes cualquier situación que para otra puede ser normal o no amenazante, como algo que no puedes controlar, que te sobrepasa, entonces eso se convierte en un estresor. Y aquí es donde en educación esto tiene varios matices, ¿no? Lo que para una persona, una presentación, un examen, una participación en público puede ser algo normal y cotidiano, para otros puede ser algo altamente desafiante porque no tiene las herramientas para afrontar con esa situación. Entonces se vuelve en un estresor crónico, ¿no? Entonces ahí la pregunta que siempre y la reflexión que hago hacia mis colegas profesores y doctores y demás es, ¿hasta qué punto nos estamos convirtiendo en propagadores de enfermedad y estrés crónico con los estudiantes? Dado que muchas veces no vemos, no nos preocupamos si cuentan con las habilidades socioemocionales para afrontar con los desafíos que les estamos poniendo. Puede ser que el muchacho tenga, sepa de anatomía, fisiología, química, genética, biología, lo que sea, pero que en el momento de expresarlo, escrita oralmente, es donde se ve superado por su historia de aprendizaje, por diferentes elementos, entonces ahí la evaluación perdería validez, porque no valoraría los conocimientos, sino las habilidades de afrontamiento del estudiante, que creo que eso no es lo que se quiere evaluar. Esa es una reflexión en torno a los estresores un poco. Bueno, ¿cuándo el estrés puede comenzar a volverse algo tóxico? Básicamente, cuando se vuelve incontrolable, repetitivo, recurrente, aquí hay varias vías, que no voy a entrar a profundizar tanto, hormonales, inflamatorias, y bueno, y cosas que sabrán ustedes mucho mejor, porque yo soy psicólogo, no soy biólogo, ni soy médico, entonces, en fisiología y biología molecular, creo que me puedo quedar corto, ¿sí? Y no quiero ser impreciso en esos temas. Entonces, lo que sí sabemos es que, cuando se activa la respuesta de estrés, deben haber cambios para comenzar a afrontar esos sistemas. Voy a pasar acá un poquito, adelantarme, de pronto, ¿cuáles son los cambios que ocurren en la respuesta de estrés? Pueden ocurrir dos activaciones importantes. Por un lado, una activación del sistema simpático adrenomedular, por otro lado, que conlleva a una mayor activación de neurotransmisores, podemos considerar también hormonas, como la adrenalina, no la adrenalina, a partir del sistema simpático, ¿sí? En las glándulas suprarrenales, y esto, pues, con el objetivo de aumentar un poco el metabolismo, para afrontar la situación desafiante, y además, una respuesta del eje hipotálamo-hipoficiario-suprarrenal, que conlleva un incremento de glucocorticoides, para este caso, cortisol. Si esto, esta respuesta debería durar unas dos, tres decenas de minutos, y comenzar a atenuarse. Si esta respuesta no es lograr, si las personas no son capaces de atenuar esta respuesta, principalmente, la exposición a cortisol, y a moléculas inflamatorias, va a comenzar a tener efectos epigenéticos, en todas las células del cuerpo, incluyendo las nerviosas, generando cambios, que pueden llegar a ser hasta irreversibles, que los cambios son irreversibles, ningún cambio se puede devolver. Se recupera, pero no se devuelve. Entonces, en esa medida, es cuando comenzamos a hablar, que el estrés puede convertirse en algo tóxico, en algo que va generando unos cambios, que van a superar las capacidades de recuperación de las personas, ¿no? Y aquí viene el típico elemento, curva de respuesta del estrés de Seile, donde vemos que muy bajo estrés no es útil porque no te activa lo suficiente para superar tus desafíos cotidianos, ¿no? Entonces tendríamos muy bajo arousal, muy baja activación, y un estrés controlado, que se percibe que uno tiene las herramientas necesarias para superarlo, nos da la energía y vitalidad suficiente, el metabolismo suficiente, para afrontar la vida, y un estrés ya descontrolado, excesivo, pues puede generar sobrecarga agostática, dañando múltiples tejidos, y exponiéndonos a una variedad de enfermedades, vasculares, hipertensión, por ejemplo, acumulación de lípios en las arterias, diabetes, enfermedades autoinmunes, enfermedades gástricas, bueno, de la piel, y así, los riñones, etcétera. Bueno, aquí, cuando vemos esto, entonces, es importante cuando entendemos el estrés, entender no solo la respuesta fisiológica, sino que como la persona está percibiendo el estrés, y ahí es donde el sistema mesolímbico viene a ser relevante, ¿no? Dado que si tú percibes que puedes controlar el desafío, es como esta pastillita efervescente, ¿no? No derrama el vaso, sino que te da la activación suficiente para sobreponerte. Pero, sí, tenemos malas, comemos comida chatarra todo el tiempo, tenemos exceso de uso de pantallas, que dañan nuestro sistema de retroalimentación del ritmo circadiano, tenemos malas relaciones sociales, conflictos cotidianos, nos sentimos solos, somos sedentarios, dormimos mal, tenemos, vivimos ambientes excesivamente presionantes y amenazantes, cuando llegue, el estresor, simplemente nos va a desbordar, porque lo vamos a percibir como algo excesivo, o sea, vamos a magnificar todo, ¿no? Entonces, es bueno tener en cuenta los elementos que están controlando la respuesta de estrés, que podrían explicarnos un poco la resiliencia también. Damos un poco hacia allá. Bueno, esto era, voy a saltar un poco, yo creo que todos ustedes conocen la división básica del sistema nervioso, que el sistema nervioso periférico autónomo, podemos dividirlo principalmente desde la teoría de Porgues, en tres componentes del sistema nervioso periférico autónomo, tenemos una respuesta parasimpática, principalmente cableada por la activación del nervio vago, ventral, que está bastante relacionado con las sensaciones de seguridad, de alimentación, de socialización, de descanso, el sistema parasimpático, como en este modo de ahorro de energía en ambientes seguros, un sistema de incremento y uso de energía en ambientes amenazantes, que es el simpático, que ya lo he mencionado, esto pues tiene mucho que ver con acetilcolina y ositocina, esto un poco más con catecolaminas, y el sistema parasimpático dorsal, del nervio vago dorsal, no mielinizado, antiguo, reptilian, bueno, no quieran llamarlo, que tiene que ver con conductas de paralización, congelamiento, frizzing, y la activación recurrente de este sistema, conlleva principalmente a síndromes disociativos, ataques de pánico, psicosis, y en últimas, graves daños generalizados en los órganos y en la salud, ¿sí? Cuando las amenazas se perciben como incontrolables. Ya vamos a ver por qué es importante esto, bueno, el nervio vago es fundamental para entender el estrés y la resiliencia, dado que es un modulador de la respuesta de estrés, vemos una mayor cantidad de fibras aferentes que eferentes, ascendentes que descendentes del nervio vago, esto va a ser esencial, porque el nervio vago nos va a permitir, de cierta forma, sentir nuestras vísceras, nuestras tripitas, que ustedes sientan el chunchullo como está funcionando, que sepan diferenciar una amibiasis, o como lo quieran llamar, parásitos de amor, de mariposas en el estómago, o de que sepan diferenciar una intoxicación de ansiedad, para eso necesitamos una buena cantidad, esto lo pongo un poco caricaturesco, esto tiene bastante investigación robusta por detrás, de las fibras ascendentes del nervio vago, son fundamentales para que el cerebro pueda tener la retroalimentación sobre cómo está funcionando su cuerpo, y por lo tanto para crear habilidades emocionales fundamentales, como la identificación y el control de las emociones. Ahora vamos a ver cómo este nervio vago va a generar un punto de quiebre esencial entre el estrés crónico y el estrés y la resiliencia. Bueno, esto ya lo hablé un poco, vemos el estrés relacionado un poco también con el control del metabolismo, voy a saltar un poco esto, durante el día suele haber una respuesta del cortisol, entonces también va a configurar un poco cómo respondemos, cómo es nuestra respuesta de estrés, no es lo mismo recién nos levantamos que a lo largo del día, esto es importante concebirlo, por ejemplo, para ajustar nuestras actividades académicas, ejercicio y demás, en función del ritmo circadiano del cortisol, esto es una respuesta de glucocorticoides esperada, típica, tal vez un endocrino podría explicarlo mejor que yo, y vemos que cuando hay estrés crónico, es probable que esta respuesta se comience a disregular, entrando en modos de hiperactividad de los glucocorticoides, del cortisol, y si esto se sigue manteniendo a través del tiempo, vamos a entrar en fases que se le llamaba las fases de fatiga, donde cada vez la respuesta entra en un pico y cae rápidamente, y coincide con sensaciones de fatiga, cansancio, anedón, esa falta de incentivo, de deseo, afectando también como la dopamina, las catecolaminas, y si esto llega al punto de sobrecarga anostática, se rompe el sistema, y va a caer a un punto de casi no retorno, donde coincide con las fases de burnout, o de quemado, o de agotamiento emocional, y también de una gran cantidad de enfermedades ya sistémicas, múltiples, que predicen confiablemente la llegada de la muerte por enfermedades crónicas prevenibles. Otro punto importante acá es que entender todos estos mecanismos, es un poco, no lo puedo contar en una charla, no lo sé completamente, pero incluye respuestas a niveles hormonales, múltiples hormonas implicadas, les he hablado de los glucocorticoides, pero con seguridad también tenemos respuesta tiroidea, respuesta del eje coladonal, de hormona de crecimiento, el balance cortisol-tetosterona va a ser esencial en términos de la respuesta al estrés, o sea, bajos niveles de testosterona, o pocos receptores para andrógenos, y con altísimos cortisol, es el camino al agotamiento de la enfermedad muy directo, Entonces, ahí vamos a ver unas interacciones químicas bien particulares, una respuesta inmune, que escuchaba que estaban ustedes hablando de la, de todo esto de la neuroinmune, algo neuroinmune, estaban ustedes hablando, entonces, cómo las respuestas inmunes están vinculadas con la respuesta del estrés, por ejemplo, el aumento de moléculas inflamatorias coincide con alteraciones o perturbaciones en la plasticidad cerebral, incluyendo daño en la mielina, en la sustancia blanca, por muerte de oligodendrocitos, a reactivación de la microglía, y una cantidad de cascadas químicas que están relacionadas, también alteraciones o muerte de los astrocitos que debilitan la barrera hematoencefálica, exponiéndonos a más toxicidad en el cerebro, bueno, y cambios metabólicos, ¿no? Todo esto desde unos enfoques como en la psico, neuroendocrina, inmunología, comprendiendo estas interacciones para entender un poco mejor cómo es que está funcionando el estrés, ¿sí? La inflamación entonces cerebral es un punto muy importante, este tipo de artículos son bien interesantes, bastante recientes, y principalmente a la luz de lo que pasó durante la pandemia de esta exposición, donde, y no solamente eso, porque nos expusimos a un virus inflamatorio con unas condiciones socialmente tóxicas, de aislamiento social, de muerte de personas cercanas, en ámbitos de la salud, de exposición a la muerte propia de otras personas, que definitivamente se metilaron, o sea, generaron cambios epigenéticos, por ejemplo, en los receptores de glucocorticoides, pero también sabemos que en otros sistemas de expresión génica, cambiando la configuración de nuestro cerebro, haciéndonos muchísimo más susceptibles para rompernos, ¿no? Mientras que personas con otras setups, con otras configuraciones, por ejemplo, cambios genéticos, en otros tipos de polimorfismo genéticos, que contaban con mayor, mejores alimentaciones, mejores microbiotas, redes sociales de mayor apoyo, mejores estrategias de afrontamiento, estos cambios no se vieron tan graves y salieron un poco más resilientes. Estas personas de acá, muy probablemente estamos ahora en lo que conocemos como el COVID persistente o prolongado, ¿sí? Bueno, esto lo voy a saltar un poquito, sobrecarga la estática, también me lo voy a saltar. Y ya vinculándolo con lo que ven, con lo que hemos venido estudiando de neurociencia afectiva, que algunas cosas que podemos decir es que cuando hay estrés crónico, principalmente o estrés incontrolado, no regulado, cuando la respuesta a estrés supera las capacidades de afrontamiento de las personas, lo que podemos encontrar es unas alteraciones en el sistema de búsqueda de recompensas, mesolímbico, con hipersensividad a las recompensas inmediatas, a la comida frita, dulces, colosinas, redes sociales, chats, drogas, alcohol, etcétera, todo lo que llegue rápido y para favorecerla, atenuar la actividad de este sistema, sensaciones de abulia, que no, nada nos interesa, que ya como el otro polo, y principalmente una gran percepción, una muy baja percepción de control, nos sentimos cada vez más sobrepasados por el mundo, nos sentimos pequeñitos. Por otro lado, hemos detectado, se ha publicado mejor problemas en la regulación del sistema de ansiedad-temor, con hipersensibilidad a las amenazas, con un sesgo, con una hiperplasia, por ejemplo, de la amígdala cerebral, con un exceso de aprendizaje por castigos, con respuestas desorganizadas que coinciden con trastornos de ansiedad generalizadas, con trastornos de estrés postraumático, un exceso de inflamación o alteraciones en la respuesta inflamatoria periférica y central, con alteraciones en el sistema de cuidado, con una baja percepción de apoyo social, con una ventilación de los receptores de oxitocina, generando cada vez menos sensibilidad al apoyo social, menos sentir menos el amor de los demás y más la amenaza de los otros, con una, y también alteraciones en el sistema de procesamiento de las señales dolorosas, con un incremento en los umbrales del dolor, con mayor sensaciones de soledad, anedonia, mayor sensibilidad a los opioides exógenos, entonces una mayor probabilidad de adicción a opioides y a opiáceos, dado que, y con los síntomas de deforgencia cada vez mayores, dado que esto va, pues, afectando la expresión de los receptores para opioides, y ya pasando al ámbito, no sé si hasta aquí hayan preguntas, comentarios, mientras yo tomo un poquito de agua, antes de pasar a resiliencia, ¿alguien quiere decir algo? Está muy aburrida el tema. Doctor, buenas tardes, no, me parece que está súper interesante el tema, tiene, tiene, bueno, a mí, por lo menos, la atención la tiene completamente, quiero, de pronto, o sea, no sé si esto realmente está estudiado, no sé si realmente tiene alguna aplicación, y es acerca del sistema, he leído como, no he leído nada juiciosamente, realmente es más cosas que he escuchado, y que he visto como en titulares, y es lo del sistema nervioso entérico, muy bien, y la relación con el estrés, y es que, yo, pues, bueno, cuando uno se forma en medicina, uno, de parte de lo que yo le enseño a mis estudiantes es la capacidad de resiliencia, porque yo les digo, medicina como en la vida, así usted haga todo bien, cabe la posibilidad de que todo salga horriblemente mal, y suele pasar mucho, entonces, pero yo sí, sí, soy de las personas y conozco mucha gente en mi entorno, que la respuesta del estrés es al abdomen, o sea, es gastritis, colon irritable, sensación de vómito, entonces, yo, ah, bueno, pero veo que tienes una de positiva, entonces no me voy a adelantar. Claro que sí, doctor Barón, y está en un tema que durante la última década se ha venido cada vez ya ganando más investigación, sobre esto se ha investigado mucho más, y tienes toda la razón, el sistema, mencioné el sistema simpático, parasimpático, pero no el entérico, y acepto el jalón de orejas, era porque quería hacer énfasis en el modelo de porques, pero tiene razón, el sistema periférico también tiene una vía entérica, esta vía entérica en buena forma también es, también tiene aferencias vagales importantes, ¿no? Entonces, y actualmente está en la mano con todos los estudios sobre sistema, sobre eje intestino-cerebro, ¿sí? Entonces, si buscan eje intestino-cerebro en español, o en inglés mejor, de brain gap axis, van a encontrar ríos ya de publicaciones con lo que ustedes quieran, enfermedad mental, salud, epidemiología, obstetricia, nutrición, y tiene mucho que ver, y esto explica a través de esta psico-neuro-endocrina-inmunología mejor eso que antes llamábamos somatización, en psicología mucho de esta somatización parecía brujería, como algo raro que si me estreso me salen manchas o vomito o me sale una úlcera o me da diarrea, Entonces, como que estoy somatizando, eso parecía como que la mente se expresara en el cuerpo de forma mágica, actualmente le jalamos duro al materialismo, y la mente es simplemente un concepto que usamos para hablar de lo que la gente hace, piensa, pero somos carne, somos moléculas, está conectado, y lo que hace el cerebro está conectado y está retroalimentado direccionalmente con todo el cuerpo, en especial con el intestino, algunos lo llaman segundo cerebro, no sé si se puede llamar segundo cerebro, solo sabemos que hay millones de células en el sistema entérico, en el, los intestinos, células que ni siquiera son nuestras, gran parte de las células que están dentro de los intestinos son simbiontes, podríamos llamarlos, o parásitos para algunos, células que no tienen nuestro genoma, ¿sí? pero esas células en su funcionamiento van retroalimentando química inmune y nerviosamente al cerebro, realmente lo que pensamos, nuestros deseos, nuestros gustos sagrados y desagrados no se crean totalmente acá, se crean también acá, y bidireccionalmente, lo que pasa en el intestino también tiene que ver, es un ciclo, no se puede pues decir quién fue primero, entonces sentimos con las, con las vísceras el estrés también, pero el estrés, lo que, las vísceras, lo que está dentro del intestino también afecta lo que está pasando en el cerebro configurando lo que va a pasar más adelante, como incluso si desarrollamos un Parkinson o un Alzheimer o si tenemos mayor o mejor afrontamiento, ahora explica un poco mejor eso, ¿sí? entonces claro, tienes toda la razón, las señales bajan por todo el cuerpo, no solo a los intestinos, hay personas que lo sienten con espaldas musculares, a otras manchas, a otros se le hacen nudos, poco como el sistema está respondiendo y como ha, se ha organizado para responder a estas amenazas, si tú las percibes como excesivamente desafiantes, pueden afectar tu intestino, pero entonces también probablemente es porque tu sistema, la microbiota intestinal y la forma como está funcionando tu sistema entérico no está ayudando al afrontamiento y por lo tanto entonces no solamente debes ir a psicoterapia, también debes cambiar tu nutrición, tal vez el gastroenterólogo pueda también darte algunas recomendaciones, bueno, ahí no quiero meterme en cosas que no sé tanto, pero efectivamente a través del sistema entérico y el sistema cerebral nervioso está acoplado en línea a través de tres canales de comunicación, nerviosa, a través de vías vagales principalmente, ascendentes y descendentes, inmunes a través de hormonas, de moléculas inflamatorias y antiinflamatorias y proinflamatorias y antiinflamatorias y hormonales o de suplementos químicos que afectan la plasticidad cerebral y viceversa, ¿sí? Bueno, entonces, volviéndonos ya de resiliencia, voy a pasar algunas cosas, quiero hacer énfasis en algunos aspectos, primero, cuando hablamos de resiliencia hay una cantidad de formas de entender la resiliencia, para algunos resiliencia es como no dejarse afectar para nada, para otros es dejarse afectar pero reponerse, para otros es avanzar, hay varias definiciones de resiliencia y lo que por eso no existe una sola vía neurobiológica para ser resiliente, para otros es ser positivo, bueno, etcétera. Un modelo que durante el último, durante este siglo ha ganado bastante vigencia es el modelo de sensibilidad diferencial, yo creo que esto es importantísimo en medicina, en ámbitos clínicos, en epidemiología, etcétera, ¿sí? Y principalmente en ámbitos biomédicos hemos sido entrenados bajo un modelo que se conoce como diatesis estrés o vulnerabilidad de estrés, donde tenemos vulnerabilidades genéticas, epigenéticas, de crianza, las que sean, y hay un estresor que explota una enfermedad, que las enfermedades son el resultado de una vulnerabilidad de un estresor en muchos sentidos, ¿no? Y de forma un poco caricaturesca, esto es la médula del modelo biomédico, pero resulta que eran bastantes estudios desde el siglo pasado, por ejemplo, este siglo, principalmente con interacciones genéticas ambiente, han mostrado que no es tan así, que no es que hayan vulnerabilidad, genes, por ejemplo, variaciones alelos que sean malos y nocivos para todo el mundo, sino lo que pasa es que tenemos personas más sensibles y personas menos sensibles, o casi hasta el polo de lo insensible, y el ambiente en el cual te desarrollas es lo que marca la pauta, si tú eres una persona altamente sensible y te desarrollas en un ambiente tóxico, de adversidades, de agresiones, de mala nutrición, de destete temprano, de antibióticos, de nutriciones excesivas, hipercalóricas y demás, entonces es probable que vayas a tomar una ruta de enfermedad, ¿sí? pero si eres sensible y creces en un ambiente protector, social, nutricional, médicamente, en salud, entonces vas a ser fuerte, resiliente, ¿sí? pero tenemos el tercer, la tercera vía y es de los insensibles, personas que no responden ni a la adversidad ni al cuidado, que simplemente van y es lo que típicamente se llamó resiliencia, entonces los modelos clásicos de resiliencia asociados con la resiliencia era opuesta a vulnerabilidad y era porque solo veían una parte del espectro, entonces lo que muchos típicamente han llamado resiliencia tal vez no es más que insensibilidad a los estresores mientras lo que otros han llamado resiliencia y la vulnerabilidad en realidad sería sensibilidad pero en ambientes negativos porque nunca estudiábamos el ambiente positivo porque solo nos enfocábamos en lo malo que es el problema del modelo biomédico clásico entonces este modelo resignifica estas posturas de la resiliencia como algo de sensibilidad diferencial entonces las personas que no se quiebran aún con mucho estrés probablemente lo que son es insensibles a lo bueno y a lo malo ¿sí? parte de esta sensibilidad diferencial tiene que ver con variaciones genéticas principalmente en los sistemas de neurotransmisión que vemos algunos genes por ejemplo el transportador de serotonina receptor de serotonina genes para síntesis de bnf factor de neurotrófico cerebral de las maos que degradan las monoaminas como la dopamina serotonina etcétera estos también son factores genes que sintetizan algunos factores tróficos etcétera y muchos entonces un gen que tenga mayor posibilidad de ser modulado por el ambiente es decir que tenga más lugares para ser metilado mayor cantidad de islas cpg es decir más fosfatos digo más citocinas seguidas por guaninas pues es un gen más plástico es un gen que te hace más abierto al cambio ambiental y si tienes este tipo de polimorfismos de alelos en donde el ambiente puede controlar mejor la expresión del gen apagándolo encendiéndolo entonces y estás en un ambiente tóxico donde el cortisol y toda la inflamación metila de estos genes pues entonces vas a entrar en una en una trayectoria de enfermedad mientras que si no tienes esta configuración genética de tanta sensibilidad al ambiente serás más resiliente es un poco mucho de lo que dice acá es que si ven acá este estudio es bien bonito yo suelo poner acá los doys de los artículos acá se me pasó pero si me escriben con seguridad les doy todas las fuentes que suelo usar acá de esto igual también está en el artículo que le compartía a Ricardo sobre interacciones genéticas y ambiente que publicamos hace un par de años bueno entonces en este tipo de estudios lo que vemos son diferentes trayectorias hacia unas personas que son más resistentes unas personas que se recobran en medio de la adversidad unas personas que incluso pueden crecer en medio de la adversidad unas personas que definitivamente se quiebran y todo esto tiene que ver con una gran cantidad de factores poder aprovechar el apoyo social si esto en un trabajo que hicimos esto era para perros hicimos un trabajo con perros pues teníamos este modelito de diferentes tipos de resiliencia si quieren estas diapositivas también se las puedo hacer llegar esto es un poco más trabajo como teórico ¿sí? de cómo entender todo esto ¿no? algo interesante también estas configuraciones que te hacen más sensible menos sensible a los estresores y por lo tanto más o menos que cómo te rompes o no en el mundo o cómo sales adelante no solamente inician y dependen de nosotros sino que se pueden ir transfiriendo transgeneracionalmente ¿no? y la transferencia transgeneracional tiene que ver en diferentes niveles tiene que ver con los estilos de crianza que se aprenden y las formas de controlar tus emociones que las aprendes desde tu familia en buena parte tiene que ver con la transferencia la metilación principalmente del ADN de los gametos que se va heredando entre generaciones de los óvulos y espermatozoides tiene que ver con también los alelos ¿no? pues los genes que nos heredan nuestros padres y madres bueno esto tiene un modelo que construimos que publicamos un poco para entenderla cómo era el desarrollo en medio de la adversidad de los niños entonces veíamos cómo habían zonas cerebrales que eran más sensibles a toda esta adversidad y en estas zonas lo que tenían en buena medida porque yo estudiaba el receptor de oxitocina antes era que un poco toda esta inflamación la microbiota que hablamos hace un rato los glucocorticoides las señales bioquímicas los cambios iban cambiando pues los mecanismos del neurodesarrollo en estas áreas cerebrales generando pues vías trayectorias vitales caminos de la vida que en algunos eran más positivos otros eran menos positivos que era un poco lo que nosotros investigábamos ¿no? que era que era responder la pregunta que es lo que una persona lo hacía que se quebrara y a otros no lo que encontrábamos un poco era por un lado el gen el sexo importa bastante principalmente en la pubertad porque también estudiamos la genética del receptor de oxitocina entonces veíamos unas interacciones entre probablemente señales de hormonas sexuales con los receptores de oxitocina entonces ahí habían caminos también de mayor vulnerabilidad o adaptación bueno en últimas entonces en este estudio por ejemplo de psiconeuroendocrinología de la resiliencia un poco esa revisión lo que van a detectar es que de que depende que te rompas o no además de todo lo biológico que he dicho que está acá uno que has aprendido en tu vida que competencias emocionales tienes para y el problema es que estas competencias emocionales de afrontamiento no heredan biológicamente esto hay que aprenderlo esto hay que así como se aprende anatomía se debe aprender a controlar las emociones hay que repasar hay que entrenar hay que repetir 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 las tareas como aprender a bailar nadie aprende tango viendo o leyendo un libro de tango la única forma de sentarse meditar y desactivarse para responder un examen es sentarse meditar muchas veces decenas de veces entre más lo hagas pero no nadie va a aprender los libros de autoayuda no sirven acá para nada de esto teóricamente nadie aprende a controlar sus emociones debes con un maestro que va a ser un terapeuta o alguien entrenado o sea que lo sepa hacer muy bien que te enseñe a controlarte y a identificar tus emociones y entenderlas y interpretarlas todo esto sistemas neurales depende de cómo es la neuro la neuroquímica de la adrenalina de la noradrenalina de la distamina de la serotonina del balance de gaba glutamato del sistema de endocannabinoides es bien importante para los que les gusta el porrito entonces pueden estar dañando esto y eso les va a afectar la regulación de sus emociones haciendo los miembros resilientes un problemita con los altos niveles de THC del cannabis que regulan este sistema también del tono del sistema opioides hormonas sistema inmune microbiota una gran cantidad de componentes bueno voy a tratar entonces de resumir ya para terminar en 5 minuticos y no abusar de esos tiempos también tengo que ir a reunión de copropietarios entonces como en últimas que nos dice la neurociencia afectiva para tratar de darles herramientas para que superen sus adversidades y no se rompan uno entrena y fortalece tu nervio vago es decir cuando digo fortalecer no es un músculo claramente pero si hay plasticidad y hay cantidad de receptores en este caso para cetilcolina y un poco para oxitocina que son importantes entonces si debes activar el nervio vago o sea estimularlo físicamente para que aumente la plasticidad de este nervio vago entonces hay y así puedas sobreponerte mejor a las adversidades entonces actualmente se está estudiando bastante la estimulación de la rama auricular principalmente que queda acá en la fímbrea de la oreja del nervio vago nosotros estamos haciendo algunas investigaciones en el laboratorio de neurociencia social y también con la cual alianza con algunas otras universidades sobre qué tan benéfico puede ser esto para aumentar o potenciar la terapia psicológica estudios hay cualquier cantidad muy interesantes incluso de neuroinflamación sobre estimulación vagal en la oreja auricular estimulación toráxica principalmente a través del control respiratorio diferentes técnicas de control respiratorio aquí los los pranayamas del yoga son muy útiles estimulación de las ramas o de las vías cervicales del nervio vago estimulación a través de la laringe puede ser eléctrica puede ser mecánica puede ser claro hay que tener cuidado que no les van a caer a la cara ya me ha pasado un par de veces con la estimulación de la rama auricular donde hay personas que se les baja bastante la presión arterial hay que tener mucho cuidado con estas cosas recuerden que el nervio si sea parasimpático que baja la presión arterial trabajar sobre calidad del sueño principalmente porque poderse recuperar de los estresores depende de una buena salud de todo nuestro cuerpo y durante el sueño donde las lentes principalmente existen oleadas de limpieza y donde se deshace un poco la toxicidad y la inflamación trabajar en una nutrición saludable sabemos que hay bacterias dos grandes grupos para poner un poco caricaturesco de bacterias muy en el sentido de la serie esta de las de las bacterias envían moléculas que llegan al cerebro cambiando cómo te sientes casi que somos zombies de lo que está en nuestros intestinos eres esclavo de las hamburguesas que te comes si hamburguesa de mil no ya no es de mil no es como de cinco mil entonces esa comida chatarra pues en última lo que va a hacer es hackear tu sistema mesolímbico el sistema de estrés para que sigas esclavo de la comida chatarra ¿no? evidándote de bacterias que requieren metabolismo mucho más acelerados en general y mayor inflamación mientras entorbellino de estrés hay que trabajar en esto esto también se está estudiando bastante como ciertos cambios a través de probióticos posbióticos son bastante importantes o simbióticos o incluso algunas moléculas más fabricadas este tipo de estudios muestran estas cadenas moleculares muy interesantes hacia la neurogénesis neuroprotección o neuroinflamación y daño y estrés y daño crónico ¿sí? de acuerdo al tipo de comidas ¿sí? vemos acá algunas de estas comidas que pueden generar estas cascadas moleculares las saludables las no saludables en esta artículo de Neaichur también es bien interesante cómo se están comenzando cada vez a indagar más sobre intervenciones para favorecer este sistema elérico el eje intestino-cerebro y pues para los casos más graves fácil trasplante de heces fecales ¿sí? entonces donantes que donen sus heces fecales que sean saludables ¿sí? y hay gente que se gana la vida donando de heces fecales por ejemplo pues no en Colombia ¿no? bueno no sé yo sé que en la Santa Fe estaban instaurando unos banquets de heces fecales no sé si ya los tienen como más normalizados pero para tratar principalmente neurodegeneración y se extraen como los las bacterias saludables y se dan a través de dos posibles vías de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba cambios en alimentación que favorezcan la neurotransmisión para la resiliencia ¿sí? algunos sistemas de neurotransmisores para fortalecer nuestro sistema endocannabinoides sin cannabis es por ejemplo los fitocannabinoides es decir las moléculas cannabinoides en las plantas no solo están en el cannabis también están en otras plantas que pueden ser usadas para mejorar nuestra vida emocional actividad física el Tai Chi funciona muy bien se los recomiendo meditación mindfulness cada vez trabajar más en la percepción del control entre mejor percibas que controlas tu mundo más te proteges pero para eso debes tonificar tu sistema mesolímbrico dopaminérgico y para eso pues hay que aplazar los refuerzos ya acá no lo tengo hay un meme bien interesante de esto que es como autocontroles desmechar el pollo sin comerte ni un pedacito ¿no? aplazar las recompensas vivir recompensas pequeñas gratificantes diariamente y agradecerlas muchas veces no agradecemos cuando agradecemos obligamos a nuestro sistema a activar el sistema de recompensas tonificamos el sistema mesolímbrico aumentamos la percepción de control mejoramos las endorfinas aumentamos el bienestar más apoyo social que nos permita no solamente el poder está en nuestro cuerpo sino estar en el cuerpo de los que nos rodean si nos sincronizamos de toda la biología resiliente de las personas que nos rodean somos mucho más poderosos que es lo que hablamos es de grupos resilientes familias resilientes cursos resilientes aulas saludables grupos profesores estudiantes saludables y un poco un resumen grande de la neurociencia afectiva de la resiliencia acá en la resiliencia no me cambié el título qué pena tiene que ver un sistema de búsqueda que facilite el control el optimismo la seguridad un sistema del temor que favorezca una respuesta del estrés controlada alostática con un equilibrio una adecuada retroalimentación un sistema de cuidado que favorezca la percepción de que no estamos solos de que hay otros que nos apoyan ser sincrónicos emocional y mente con otros eso no es puro contagio emocional esto es mucho más complejo tiene que ver también con la sensación de y las ganas y fuerte de cedo por ayudar a otros en la pandemia varios trabajos bien interesantes sobre compasión en médicos y enfermeras de las personas que sentían mayor y fuerte deseo por ayudar a los demás eran los que menos se habían los que menos morían y los que menos consecuencias graves tenían en muchos estudios porque esto pues desinflama o sea cuando ayudas a otros desinflamas tu propio cuerpo que es lo interesante y mejoras tu sistema de recompensas que es en últimas ayudar y querer a los otros beneficia nuestra salud vínculos seguros un sistema de dolor mucho más tonificado con mejor retroalimentación que permita sentir que podemos controlar el dolor que aumente los umbrales de dolor que nos permita sentir conexión con otros y en últimas este sistema de endorfinas es lo que más correlaciona con la sensación de que vivimos bien de que vale la pena vivir ¿sí? y esto era un poco lo que les iba a contar de forma un poco rápida atropellada no sé si hayan preguntas finales tengo cinco minuticos doctor pues realmente una charla supremamente interesante Angie pregunta Angie ¿le levantaste la mano? profesor muchísimas gracias de verdad que charla tan increíble la disfruté completamente además me dejó muchas inquietudes para empezar a leer otras cosas profe venga le hago una pregunta muy puntual y es acerca pues de inducir ese estrés puntualmente en el aprendizaje yo siempre soy de los que he defendido que pues ese modelo de formación médica antiguo donde pues el maltrato y todo eso yo digo eso no es formativo o sea para mí eso nunca lo ha sido nunca he estado de acuerdo no lo utilizo pero definitivamente existen unas recompensas negativas o sea digamos hasta qué punto o en qué punto es válido inducir estrés en el estudiante para que mejore el aprendizaje eso es válido o eso realmente no sé si no incluso incluso se ha estudiado en qué momentos del aprendizaje es favorece el aprendizaje el estrés bueno también hay que aprender qué tipo de aprendizaje porque hay procedimientos técnicas conceptos estamos casi todos se resumen conceptos en la vida académica como memoria semántica lo que se sabe es que el estresor antes de la enseñanza es útil porque activa siempre y cuando haya percepción de control es decir bueno muchachos ponerles una actividad que los que active el sistema que los ponga más alertas ¿sí? y que ellos sepan que tienen las habilidades suficientes para sobreponerse pero eso es cuando les vas a enseñar o sea un antes el estresor como un el estresor controlable como una forma de aumentar la motivación y la y la activación para y la atención para aprender el estrés antes de dormir es tóxico porque impide la consolidación de las memorias en el sueño de ondas lentas el estrés antes de la recuperación es decir en el momento anterior al examen es supremamente tóxico porque los glucocorticoides bloquean la recuperación de las memorias entonces hacer una sesión de evaluación demasiado disciplinada rígida y amenazante va a dañar no a todos algunos recuerden que las habilidades es como la habilidad para correr 100 metros planos hay personas más rápidas más lentas la habilidad para controlar las emociones se distribuye igual de una forma normal entonces hay personas más hábiles para deshacerse de todas estas catecolaminas y glucocorticoides y demás y les va re bien en los exames hay personas que se paralizan se activa este vago dorsal y entran en cíncope vaso a gálix se bloquearon y no hay poder humano que pueda hacer que recuperen sabiendo tenía esa vía si entonces el secreto acá siempre es el estrés es tu amigo si lo puedes controlar o sea el estrés debe ser controlable estrés incontrolable es perjudicial para la enseñanza entonces lo que tú tienes que como profesor es tratar de garantizar o proveer las herramientas de control al estudiante si por ejemplo yo no entiendo porque algunos yo doy mis diapositivas esos conocimientos doy los o sea tome todo lo que tengan para aprender o sea esto es un conocimiento es masivo pero el profesor es que ni me graban ni me doy las diapositivas ni me copian ni nada o sea volviendo la enseñanza algo completamente aversivo eso no tiene sentido o sea además no somos máquinas de registrar la memoria no es eso la memoria no es almacenamiento de datos y eso ya lo sabemos el cerebro lo que hace es reconstruir realidades si entonces no tienen pedagógicamente mucho sentido entonces ese tipo de didácticas que yo las viví en algún momento de la amenaza y el castigo no funciona pero si tú empoderas a los estudiantes los hace sentir de que son capaces les das las herramientas para que para que superen y les das desafíos cada vez mayores para que vayan superándolos cada vez y por ejemplo para los semilleros funciona muy bien los semilleros funcionan también porque la gente está ahí porque quiere y los desafíos van siendo más grandes para que cada vez se vuelvan más doctos en los conocimientos ¿sí? Muchísimas gracias hay una pregunta creo que teníamos a Sara inicialmente Sara tienes ¿habías levantado la mano? Hola buenas noches sí principalmente pues quería darle las gracias doctor es una chupuna hacerla muy muy interesante realmente también como que abre muchas dudas y muchas puertas a investigar muchas cosas que como que todavía están ahí sin saber como por dónde ir estaba pensando en si de pronto estas técnicas de resiliencia digamos que todas estas vías para entender como este proceso funcionarían también para describir digamos lo que pasa en los pacientes cuando digamos prueban una sustancia psicoactiva y la diferencia entre un paciente que la prueba por primera vez y se queda por así decirlo coloquialmente pegada de la sustancia y los pacientes que la prueban y no digamos que no se quedan ahí con el fenómeno de adicción de sensibilización a la droga en alguna forma en alguna forma tiene que ver si no es exactamente lo mismo bueno por ejemplo que sabemos si las personas en condiciones de adversidad son más proclives para caer en adicciones no solamente a sustancias a cualquier adicción porque principalmente el sistema de regulación de recompensas está bastante alterado si entonces y alteraciones en ese sistema mesolímbico dopaminérgico es lo que más coincide con vulnerabilidad para adicciones pero también tenemos las alteraciones en el tono opioide para las adicciones a los principalmente a los opiáceos y opioides entonces hay personas que con un tramadol ya no pueden despegarse de la droga y es porque tenían una hipersensibilidad porque han tenido vulnerabilidad porque lo que ha sido su caos de vida hace que tengan tal vez muy pocos receptores de opioides que ya y al metilarse esos poquitos que tenía cada vez entran en síntomas de abstinencia y dependencia y tolerancia más grande entonces si tiene algo que ver pero es algo es un buen tema es un buen tema de estudio no es mi tema de experticia no soy el más experto en adicciones algo hicimos de estudio con adicciones pero no tanto con estrés entonces probablemente las personas que más riesgo tienen para sensibilizarse a una droga que es este paso para quedar dependiente son personas que muy probablemente tienen respuestas de estrés más desorganizadas es lo que te puedo decir doctor tenemos tiempo para algunas otras preguntas una más dos minuticos dos minuticos doctora Magali gracias me cobran una cota de administración adicional muchas gracias doctor quería preguntarle cuáles neurotransmisores pueden ser unos buenos biomarcadores para el desarrollo de habilidades interpersonales muy buena pregunta doctora bueno yo trabajo oxitocina pero no tanto como los niveles de oxitocina algo que yo hago mucho énfasis en todo cuando doy clases de psicofarmacología o lo que sea es no se fingen tanto en la molécula sino fíjense más en el receptor que es un biomarcador importante es bueno primero hay moléculas relacionadas con la síntesis de la oxitocina se puede estudiar algo de esto más que la oxitocina propiamente dicha además porque hay una seria discusión con la oxitocina si atraviesa o no la barrera matoncefálica por eso no se sabe muy bien si la oxitocina intranasal funciona y también se puede estudiar por ejemplo bueno alelos que fue lo que yo estudié polimorfismo del receptor de oxitocina de varios alelos yo estudié el 53.576 que es el que más se estudia que es una variación guanina de nina donde los homocigotos guanina suelen ser mucho más sensibles socialmente dependiendo si vas a estudiar esto recuerda que no solamente el biomarcador es importante sino la historia de la vida de la persona es importante por ejemplo homocigotos para guanina eran sensibles o tenían relaciones mucho más cálidas solamente si habían tenido infancias un poco más felices con más apoyo social mientras que aquellos que habían tenido más conflicto maltrato violencia a pesar de la doble guanina en su genética eran relaciones un poco más conflictivas no depende solo del biomarcador sino también de la historia de la vida de la persona porque es lo que te digo la sensibilidad diferenciada el marcador da es un marcador de sensibilidad y la historia da un poco el marco hacia donde va la trayectoria de desarrollo que otro tipo de moléculas periféricas centrales creo que son periféricas para trabajar con humanos si lo que pasa es que tengo un estudiante de doctorado del doctorado en ciencias de la salud que va a enfocar su tesis en ese tema entonces pues veo que se tiene toda la experticia del caso quería saber si lo podemos contactar claro que sí me pueden contactar con toda felicidad podremos apoyarlo escribe y lo revisamos con más tiempo a ver que otros biomarcadores pueden resultar ahí algo de 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 cortisol no sé si de pronto podría ser no sé si relacionamiento social sea un biomarcador y de pronto relación cortisol como no sé hay que buscar en la literatura si hay indicadores cortisol estrógenos o algo así porque el problema de cortisol es que siempre depende con qué hormonas se está interactuando además estudiar niveles de cortisol es un camello metodológico porque cambia cambia muchísimo a lo largo del día cambia de acuerdo al ciclo estral de las mujeres cambia de acuerdo a la actividad física que ha tenido la persona que tanto es controlar los niveles de corte es un caos por eso es que no se estudia tanto ah bueno muchísimas gracias entonces pues próximamente le estaremos escribiendo moléculas inflamatorias se está estudiando muchísimo tenemos una charla bastante interesante pendiente doctor entonces ya le estaremos molestando muchas gracias bueno finalizamos no sé Diego no sé si bueno que no queremos ausar de su tiempo creo que realmente ha sido una de las charlas más interesantes que hemos tenido aquí es un tema pues supremamente amplio yo realmente quedo con muchas preguntas tal vez doctor podríamos pensar en una segunda en una segunda parte para este tema no sé pensando también digamos en su disponibilidad en su claro que sí podemos charlarlo lo charlamos charlamos por luego listo entonces pues realmente muchísimas gracias por parte de Juan a todos un placer espero haberles dado algunas herramientas para facilitar sus vidas estamos en contacto chao muchachos chao doctores profes hasta luego muchas gracias muchas gracias chao 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 chao